Vamos a comenzar con este maquillaje, yo ya traigo la piel preparada y voy a colocar un poquito de base Voy a utilizar esta de Sephora número 221 La vamos a difuminar perfectamente bien con una brochita kabuki o con su body blender, con sus manitas, con lo que ustedes difuminen sus bases Una vez haber aplicado esto hermosas y bien difuminado voy a empezar a aplicar mi corrector En esta ocasión voy a utilizar esta paleta que me llegó de Lebel con 4 tonos Voy a colocar el tono amarillito en la zona de mis párpados y mis ojeras Lo estoy colocando con mis deditos porque siento que es una manera más fácil de difuminar el corrector Aparte que es un maquillaje de otoño, no lo quiero tan cargado, lo quiero más natural y por eso coloco poquito producto Polvo translúcido de Bisú, un polvo blanco, polvo de arroz, el polvo que tú tengas va a ser para sellar bien todo el maquillaje y nuestro corrector Voy a hacer una especie de un horneado pero honestamente no me gusta dejarlo mucho tiempo porque siento que se acartona la piel Vamos a quitar todo el exceso de polvo con una brocha amplia, muy bien A la hora que lo estés quitando, al mismo tiempo se está sellando de una vez bien todo el producto Colorete de Revlon, es un tono coral hermoso, a mí me gusta mucho, a lo mejor por mi tono de piel que soy apiñonada Pero es un tono bien bonito y tiene unos destellos sutiles súper bonitos Lo voy a colocar como si estuviera colocando algún contorno y luego voy a colocar en la zona de mi mejilla Esto siempre lo coloco así hermosas porque siento que me queda un poco mejor el blush Y aparte siempre es importante de menos a más, me gustan los tonos un poquito más claros Ahora voy a colocar iluminador de Beauty Creation y tomo el tono doradito Es un tono más bronceado y lo voy a colocar en la zona de mis pómulos con una brocha en forma de globito Y también en el arco de cupido Yo soy de las personas que no puede salir sin iluminador cuando traigo un maquillaje trabajado o natural El iluminador es algo que le da frescura, le da juventud a tu rostro Coloco también en la zona del lagrimal El día de hoy voy a trabajar con esta sombra de Helden Gracias Helden por mandarme estos productos El color es arena y lo voy a aplicar en toda la zona de mi párpado Que me gustó mucho el tono, es un tono arena bajito bonito Lo voy a colocar con mi brocha amplia y de poquito en poquito chicas Ahora voy a colocar este color naranja Creo que viene muy bien para este otoño Y con la misma brocha difuminadora amplia lo voy a colocar en la zona de mi cuenca De poco en poco hasta que logren llegar al tono deseado Es muy importante hacerlo de esta manera porque si aplicamos más Es más complicado quitarlo y no nos queda bien el maquillaje Aquí si aplicamos de menos nos va a ir quedando el tono que nosotras queremos Hay que tomarnos toda la paciencia y todo el tiempo que se puedan tomar chicas Dependiendo obviamente si es un maquillaje para salir o un maquillaje para trabajo Ya es algo diferente Pero yo les aconsejo que cuando tengan ganas de tener un maquillaje así trabajado Se tomen su tiempo, practiquen, créanme lo que practicar hace al maestro No sé si han escuchado esa frase pero es muy muy importante Aparte de todo hay divinas y hermosas chicas que dan unos tutoriales increíbles Incluyéndome Pero es bueno chicas, es bueno aprender, es bueno si te gusta hacer el maquillaje Échale ganas, verás que todo saldrá súper bien Voy a colocar color cobre en la V externa de mi ojo Y si se pueden ver, si se han dado cuenta y se han llegado hasta aquí viendo este video Estoy utilizando la misma brocha amplia Regularmente lo que yo hago es tener un facial a un lado de mí Y coloco mi sombra y voy limpiando mi brocha Me gusta trabajar así y siento que me quedan bien difuminados los tonos Voy a colocar poquito de corrector tono blanco de Bisú Con una brocha plana en forma de lengua de gatito Voy a hacer la mitad de un cutgrid desde la zona de mi lagrimal Y lo voy a jalar hacia la V externa El truco famosísimo para que a ustedes les quede bien su cutgrid Cuando quieran aplicar una sombra muy clarita y quieran que se vea bien el tono Es utilizar un corrector blanco La siguiente sombra chicas que quiero utilizar es un amarillo Bien bonito de Bisú Ahorita lo van a ver Pero mientras vamos a ir difuminando bien este corrector Una vez aplicado el producto Lo difuminamos con nuestro dedo Tómense el tiempo chicas De verdad van a ver que les va a quedar bien bonito Tómense el tiempo Lo difuminamos muy bien Y ahora sí, esta es la sombra que les digo Bisú color amarillo Y si no hubiera colocado el tono blanco O sea, el corrector No me hubiese quedado ese amarillo tan bonito Ese es un buen tip Para que a ustedes les queden la sombra del color que ustedes quieren El corrector blanco es ideal para este tipo de colores Voy a colocar bien ese producto con la misma brochita chicas Ya la limpie Y vamos colocando sutilmente De poco en poco Para así no pasarnos de más Y tratar de respetar la zona Donde colocamos nuestro corrector Vamos colocando Y al mismo tiempo difuminando Eso créanmelo Que cuando hacen un tipo de maquillaje así Es un maquillaje sencillo Para serles honesta Pero si es un maquillaje que es trabajado más sutilmente Con más tranquilidad Para que les quede bien ese tono Y no se pasen más arriba de la cuenca Voy a difuminar muy bien Aprovechando que tengo el tiempo Las quiero invitar a mi cuenta secundaria de Evelyn Blogs Y a mi Instagram Arroba Linares Makeup 25 Por allá las espero Y también a mi página de Facebook Evelyn Linares Makeup Así es que seguimos difuminando Y por allá las espero No se les olvide Y también regalarme su like Y comentar Yo estoy pendiente de los comentarios Chicas Seguimos difuminando muy bien Este color Que a mi en lo personal No sabía que maquillaje realizar Para el otoño Con esta paletita Pero esas fueron las sombritas Que encontré individuales Las tengo guardadas La de Bisú Y dije Yo las tengo que usar Ya O sea Ya Enchiné pestañas Coloqué máscara de pestañas Y las pestañas postizas Que estoy utilizando Son estas de Kiss Número 221 Son unas pestañas glamorosas Que me encantan Y que van muy bien Con este tipo de maquillaje O bien Literal Tú puedes utilizar solamente Máscara de pestañas Y se presta bastante bien Colocar un poquito De lápiz negro En la zona de la línea del agua Y también queda súper bien Labial Tono cobre De abón Este labial Chicas Fíjense que Hace un tiempecito Yo tenía varios labiales Y ese no lo había utilizado Hasta apenas que lo encontré Y me sirvió perfectamente Para este maquillaje Para esta ocasión Me encantó el tono Me encanta El producto Y Se siente bastante Hidratante Que es lo que más que nada Yo busco en los labiales Maquillaje Terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video